Soy una pelota, una tonta, 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 tonta. No soy ninguna, ¿por qué? ¿Por qué? No tenía... ¡Ay! ¿Qué le pasa? Nada. ¿Cómo está yo tan...? No, 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 yo no estoy aquí, nada. ¿Usted no ha visto nada? Bueno. No, pues si quiere, yo voy a ver si vuelvo a entrar, pero... No. ¿Está bien? No estoy bien, pero no importa. ¿Qué pasó? ¿Qué necesita? Que me firmen unos papeles y los dos primeros son muy importantes. Bueno, yo después los firmo. ¿Necesitaba algo? Sí, dígale a Marinita que me llene este vasito con cianuro y dos de azúcar. Era un chiste. No fue gracioso, jefa. Sí, yo no soy como de buenas para los chistes, ¿no? Voy a estar afuera si me necesita. Ajá. Bueno, pero a ustedes, ¿qué es lo que les pasa? Parece que no les importara que le vendieran la revista a unos extranjeros. Para serles sincera, Marinita, a mí desde que me dejen trabajar con total libertad y me llegue el chequecito, cada vez se la pueden vender a quien quiera. Típica respuesta. Un portaculismo colombiano. ¿No la ve que les llegue el chequecito? Ahorita nos están reconquistando nuevamente y nos quedamos manicruzados. ¿Qué se puede hacer? Sí, sí. ¿Qué se puede hacer? No, típica respuesta. Los colombianos aburridos. ¿Qué se puede hacer? A mí sí me parece que a esta revista le vendría bien la mano extranjera. A ver si por fin le ponemos orden y profesionalismo a las cosas. Típica respuesta. Los colombianos arrodillados, mediocres, que se arrodillan ante el poder de los extranjeros. Mamita, no se me agache tanto que de pronto se me leen los... Bermúdez, lo que usted diga o haga me tiene a mí sin cuidado. Típica respuesta. El colombiano Rabón. En este caso, Rabona. Y usted es el típico petardo que critica todo, pero nunca propone nada. No, se me parece el típico sapo que se está buscando que le siembre la mano un día. ¿Esto es cierto, papi? Cuando quiera, papi. Mantienes tarde porque usted es el típico perro que ladra, pero no. ¡Muerde! ¡No, ya, 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 muchachos, ya! ¡Calma! No es el momento de ponernos a pelear entre nosotros. Es cuando debemos estar más unidos. ¿Unidos como para qué, Marinita? Pues para defender la revista. ¿Defenderla de qué? Sí, sí. ¿Defenderla de qué? Pues de la invasión extranjera. Mire, doña Olguita, usted que es tan amiga de don Gonzalo, ¿por qué no habla con él? Y le dice que, por Dios, que por favor, que no puede vender la revista, que eso no tiene presentación. Eso no es tan fácil, Marinita. Bueno, ¿entonces qué? ¿Nos vamos a quedar todos manicruzados? No, mire, vamos a escribir una carta y se la vamos a mandar a don Gonzalo diciéndole lo que pensamos. No nos vamos a quedar ahí, ahí viendo un chispero. No, señor. ¡Estamos en pie de lucha, compañeros! ¡Viva, compañera! ¡Viva, compañera! ¡Viva! No, 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 no. Aló, aló, ¿quién es? ¿Quién es? Hola, ¿qué tal, mi reina? ¿Qué quiere, Bermúdez? ¿Usted? ¿Pero por qué tanta agresividad, mi reina? Desarma tu corazoncito que vengo en son de paz. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no ha pasado absolutamente nada. Simplemente que quiero darte un millón y un millón y un trillón de gracias por haberme ayudado a rescatar la mancorna de mi papi. Oye, es que Rodrigo me contó, ustedes no debieron haberse arriesgado tanto. Pues para que vea, Bermúdez, para que vea que esas son las cosas que la gente buena hace por gente que no se las merece. Qué maravilla, eres maravillosa, pero cuéntame una cosita, ¿tú te arriesgaste a ayudarme a recuperar la mancorna por mí o por una personita que los dos conocemos que trabaja con nosotros, Pista, que tiene poco pelo, Pista, que su nombre comienza por Ro y termina por Rodrigo? ¿Qué es lo que le está pasando, Bermúdez? No, mi hijita, mi chivita, lo que pasa es que yo tengo ojo de a Ila y me las pillo toditas. Ok, mire, no se sapo, ¿sí? Y usted no es amargada. Está amargada a su abuela. No, con mi abuela no se meta, mi hija. Ay, mire, vayas a enojar, sí, lárguese, lárguese. Chau, 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 chau. Listo, listo, perfecto, ya me voy a ir. Pero por último quiero que le quede clarito que yo no me como ese cuento que ustedes dos se sumergieron en el bajo mundo para ayudarme a rescatar la mancorna. No, señorita, a otro perro con ese hueso. No, ese cuentico se lo puede meter a poco pelo allá cuando estén en el tupiriña, que le tupiriña, que le tupiriña, que le tupiriña. Eso sí, pero a mí no, mi hijita. Eso tampoco no da tanto. ¿Y sabe qué? Ahora que la dejé inspiradita, la dejo para que se consente a ver si puede escribir algo bueno. De todas formas, chas, gracias, mi reina. Permiso. A ver si entiendo. Usted vino a hablar con el presidente del canal, pero en realidad buscaba hablar conmigo. Así es. ¿Y no habría sido más fácil llamar a mi secretaria y acordar una cita? No me quería saltar ningún conducto regular. ¿De una u otra manera lo está haciendo? Claro que no. Hablé con el presidente y me dio la autorización de que hablara con usted. Hasta ahí todo perfecto, pero lo que yo no entiendo es qué es lo que tiene que hablar usted conmigo. Me gustaría hablar con la familia Congote para hacerles un ofrecimiento. ¿Un ofrecimiento de qué? De comprar el canal de televisión. ¿Cómo le va, Adela? Muy bien, doctor. Lucía, no se preocupe que conozco el camino. Doctor Lleras, pero es que la doctora Lucía en este momento estaba... Me parece un poco extraño que usted siendo parte de la familia Congote esté por debajo de... ¿Me puedes explicar por qué la noticia de la posibilidad de vender las revistas en Petro? ¿Y lo llamó? Sí, lo llamé para preguntarle que si estaba de acuerdo en que publicáramos la ponencia que le escribió para el seminario del periodismo del siglo XX. ¿Y qué le dijo? Que sí, que estaba de acuerdo siempre y cuando en los créditos apareciera que lo escribí yo. Bueno, ¿y qué le dijo sobre la vieja con la que estaba almorzando? No dijo nada porque no le pregunté. Ah, ¿no? ¿Y entonces para qué lo llamó? Para preguntarle que si estaba de acuerdo en que publicáramos la ponencia que le escribió para ese mes. Eh, usted lo llamó, fue para salir de dudas sobre quién era esa mamazota. ¿Cuánto mamazota? ¿Cuánto mamazota ahí? Bueno, sí lo llamé para preguntarle eso, pero es que a último momento no fui capaz y me arrepentí. Ay, típico de usted, princes. Pero ya sé qué voy a hacer. ¿Qué? Voy a dejar de sufrir por ese hombre. Es más, a partir de este instante Gonzalo Lleras para mí es... es historia patria. Es un capítulo cerrado, es un periódico de ayer... Ay, bueno, ya, 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 entendí. Yo lo que quiero saber es usted cómo va a pasar de la teoría a la práctica. Pues, demostrándoselo. Pero bueno, igual no fue para eso que la llamé. Ah, no, entonces. ¿Qué va a hacer esta noche? Ay, no. Ay, no, 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 a ver, si su manera de olvidar al jefe, papito, es optando por la tercera vía, de una vez le digo que a mí me gustan los hombres hasta que esté viejita por los siglos de los hijos. No, no sea boba. Entonces. Es que esta noche hay un concierto de tango, ¿remember? Las boletas de Bermúdez. Ah, y no tiene con quién ir. Este señor es un bandoneonista del otro mundo. Está catalogado como uno... Ya tengo planes. Pero es que tiene una sola presentación en Colombia. Debería aprovechar, papito. Ay, no me gusta el tango. Ah, no sabía que se conocían. Sí, estuvimos reunidos esta mañana y hasta fuimos a almorzar. ¿Qué coincidencia? No, no, también estamos haciendo negocios con Gonzalo. ¿Ah, sí? ¿Cómo le fue? Todavía no me he terminado de ir. Es que era con ustedes. No tenía la menor idea que estaban reunidas. No te preocupes, Gonzalo. Ya le dije a Lucía lo que le tenía que decir. Yo puedo regresar más tarde o llamar por teléfono. Mira, en verdad no te preocupes. En menos de 20 minutos tengo una cita y parece que lo que ustedes tienen que hablar es bastante importante. Lucía, ¿hablamos mañana cualquier cosa? ¿Alguna respuesta de tus padres? Sí, por supuesto que sí. Gusto en conocerte. Igualmente. ¿Hablamos esta noche? Claro que sí. Mil disculpas por la interrupción. No te preocupes. ¿Hablamos esta noche? Aquel que menos con revuela. Gracias, Marinita. Doctora, ¿me permite una palabrita? Sí, claro, Marinita. Siéntese. Gracias. Doctora, lo que pasa es que yo estoy muy preocupada con eso de que le vayan a vender la revista a unos españoles. Bueno, Marinita, usted es la que menos se tiene que preocupar. Igual en cualquier empresa van a necesitar a alguien así como usted. No, pero es que yo no lo digo por mí ni por mi trabajo, no. ¿Ah, no? No, doctora, lo digo por lo que significa que unos extranjeros vengan a informar sobre lo que nos pasa. Imagínense que yo digo que por allá en Europa la gente todavía cree que nosotros andamos de taparrabos y encaramados en los árboles. Si fuera así, no estarían interesados en comprar la revista. Bueno, pero a usted no le parece grave que perdamos el control sobre lo que informamos sobre nosotros mismos. Sí. Yo le digo a usted y a los otros periodistas que la prensa es el cuarto poder, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, ¿y a usted no le parece peligroso que ese cuarto poder esté en manos de otros que no seamos nosotros mismos? Mire, doctora, es que de aquí a mañana vuelven y nos ponen a un rey para que nos mande. Mire, Marivita, sí, puede tener razón, pero lamentablemente esa no es una decisión que esté en nuestras manos. Bueno, pero podemos sentar nuestra voz de protesta, ¿o no? ¿O nos vamos a quedar así todos manicruzados viendo cómo nos venden el país? No. ¿Alguna idea? Bueno, pienso que lo primero que hay que hacer es hablar con el doctor Gonzalo, ¿no es cierto? Porque yo creo que él es el que toma la decisión. Y podemos hacer una carta, aquí en la revista la firmamos todos y se la mandamos. ¿Sabe que tengo una idea mejor? ¿Por qué no va usted directamente y habla con Gonzalo? ¿Yo? Sí. Usted la tiene clara, Marinita. Va, habla con él y le dice exactamente lo que me está diciendo a mí. Así, con esa convicción, esa claridad, igual como me lo está exponiendo. Te pedí el favor de que no le dijeras nada a nadie acerca de la posibilidad de vender la revista, Lucía. ¿De qué me estás acusando, Gonzalo? Si yo no he abierto mi boca. Los únicos que teníamos esa información éramos mi mamá, tú y yo. Y ni mi mamá ni yo hemos dicho nada. Así que la conclusión obligada es que fuiste tú. Pues a lo mejor alguien te vio almorzando con Robin. Nadie sabe quién es ella. ¿Y tú estás seguro de eso? La gente de la revista lo sabe desde ayer, Lucía. Pero no fue por mi boca. No, seguramente se lo contaste a Diego y él lo convirtió en un chisme de pasillo. Es increíble, Gonzalo. Me acabo de enterarte que estás desplegando tus artes de seductor barato con una mujer y tienes el descaro de venir acá a hacerme un reclamo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ah, pero no lo niegas. Lo que yo haga con mi vida privada es asunto en mí, Lucía. Y cuéntame, ¿cuáles son los planes para esta noche? ¿Dónde va a terminar la invitación? ¿En tu cama? ¡Estamos hablando de otra cosa! ¿Y ya le contaste a la batichica que le conseguiste el reemplazo? No, mamá, porque la pobre se va a morir de la tristeza. Porque me pego a Salah. ¡Mucho cuidado, Gonzalo! No pierdas tus buenas maneras. ¡Groseras y no! ¡Suelta esta noche, matador! ¡Eso, papito, su merced, si es que es un príncipe! Usted, venga, ¿sabe qué? Vamos a dejar el regalo, la liga, para el 24 de diciembre. Le doy una ancheta, pero poderosa, papá. Me falta mucho el 24. ¡Ay, no se venga a que dejarla, vaya, mío, que yo lo he ligado bien! Rodrigo, dos boletas para el partido de esta cheno, papito. No puedo ir. ¿Cómo? ¿Su merced sabe quién juega esta noche? Yo sé. ¿Y entonces no vas a ir, Alan? Ya le dije que no puedo, hermano. ¿Por qué? ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay, te pillé, pelado! Te vas de tu pirima que te... Ya, no me siga jodiendo con esa vaina, hermano. Que un día de estos me va a meter en tremendo problema con esa vieja. Su merced ya está en tremendo problema con esa vieja, ¿oyó, papito? Os lo digo. ¿Usted sabe cuánto me costó conseguir este par de boletas, papá? Pues, lo siento, la próxima vez me pregunta antes de comprarlas, pero no puedo ir esta noche, hermano. Listo, pelado, va jugando. ¿Qué tal, Agalele? ¿Y entonces, maestro? ¿Va a ir al estadio esta noche? Eduardo. ¿Cómo le va con Silvia Vargas? Sí, sí, aquí, trabajando duro en la revista. ¿Ah, la ha leído? ¿Y qué tal? ¡Ay, qué bien! Muchas gracias, sí. No, es que yo aquí estaba revisando mi agenda de teléfonos y, pues, me encontré con su nombre y dije, ay, ¿por qué no llamamos a este loco a ver en qué anda, sí? Ah, no, no, pues es por las ocupaciones de la revista y, bueno, el mundo del periodismo que usted sabe que es complicadito. Sí. Ah, no, pues hagamos una cosa. ¿Por qué no nos vemos y adelantamos cuaderno? Se me ocurre que podemos vernos esta noche. Yo tengo un par de boletas para un concierto de un bando unionista que es del otro mundo. Ah, no puede. Esta noche... Ni mañana tampoco. Ni pasado mañana. Ok. Tranquilo, ¿no? Igual me lo imaginaba. Diagramación. Hola, conmigo. ¿Usted por qué me está llamando? Pues porque ya terminé y quería saber si nos podíamos ir juntos. No, 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 yo me demoro. No, no, no. Sí, pero yo no tengo afán. No, 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 es que me demoro mucho, de verdad, no me espere. ¿Y si me voy para el billar y entonces nos encontramos más tarde allá? No, más bien, Bea, ¿por qué no se va para su casa y yo la llamo cuando me desocupe, sí? ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno, Manuel, lo quiero mucho. Adiós, 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 adiós. No, es un bando unionista del otro mundo y es su única presentación en Colombia. Esta noche, sí, señor. Bueno, sí, no me puedes decir que no, porque ahí sí, como dicen, esta es una oportunidad única y feliz. ¿Tu esposa? ¿Fue que te casaste? No, 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 pues no, no tenía ni idea, yo, yo, no, pues imagínate, qué pena, eso cambia todo, qué pena haberte llamado. Eh, no, no, en ese plan sí no me interesa, te agradezco mucho. Es más, ¿sabes qué? ¿Por qué no te llamó en estos días y hablamos, sí? Ok, sí, no, no, chao, chao, y saludos, chao. ¿Qué pasó, jefa? Nada, este último se acaba de casar hace tres meses y ya me estaba proponiendo cosas que... Ok, le comunico el siguiente. Ay, no, Albita, no, ya no más. Ya, ya no me quiero llevar a otra decepción, aceptémoslo. Si quiero ir a ese concierto, pues me tocaría ir sola. A menos de que usted, Albita, quiera... Ay, doctora, qué pena, pero yo ya tengo compromiso con Abelardo. Pues por lo resto, todo el mundo en este planeta tiene un compromiso. No, pero si las cosas están dramáticas, yo llamo a Abelardo y... No, 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 tampoco. Igual no es la primera vez que voy a salir sola. Jefa, ¿usted por qué no se anime y prueba con la agencia, ah? A ver si de pronto se sale de esa soledad en la que se mantiene. Ay, Albita, le agradezco la preocupación, pero no, tampoco estoy tan desesperada. Ay, yo tampoco estaba tan desesperada, ¿no, señora? Y fíjese, me programaron dos citas. A la tercera conocí a Abelardo y míreme felizmente casada. ¿A usted se le olvida cómo me fue la última vez que acepté unas citas ciegas? Pero es que usted se lo dijo a la suerte. Es que la agencia maneja métodos científicos. Ellos le programan citas con gente seria, con gente que han estudiado que puede tener cosas en común con usted. Al menos déjame que lo va a pensar, sí. Pero su merced sí sabe quién juega esta noche, pa. Claro que lo sé, mijo. ¿Y? Que no estoy de ánimo para salir. ¿Pero por qué, don Bermúdez Grande? ¿Se encuentra enfermito o qué? No, estoy desaburrido, que es distinto. Por eso, hermano. Camine, vamos para el estadio y nos desaburrimos, hombre. No, mijo, no. Definitivamente no. Gracias, pero esta noche no pienso salir de la casa. Y como el partido lo televisan... No, pero ¿qué les está pasando a ustedes, ah? ¿A ustedes? Sí, hombre, al par de pelados. Los dos me sacaron el opo. Pues, le tocó buscarse otro compañero, mijo, porque conmigo no cuenta. Listo, va jugando. ¿Qué tal mi divino, ah? ¿Qué tal mi divino, mamá? ¿Aló? ¿Está aquí? Sí, dígale que siga. Hola. Si queremos llegar al cine, tenemos que irnos ya, Lucía. Tú le dijiste a alguien que yo te conté sobre las posibilidades de vender la revista a los españoles. No, ¿por qué? Porque alguien se lo mencionó a Gonzalo y él vino aquí a hacerme el reclamo y casi me saca los ojos, Diego. Pues yo no abrí mi boca, Lucía. Lo extraño sería que lo reconocieras. Óyeme, Lucía, que... Los únicos que lo sabíamos éramos Gonzalo, Cecilia, tú y yo. Y a ellos no les conviene que la noticia se filtre. Yo no le he dicho nada a nadie, así que el único que queda a ver es tú. Te estoy repitiendo que yo no dije nada, Lucía. Y yo te estoy repitiendo que no te creo. Bueno, pues qué pena, pero ese es tu problema. Y problema tuyo también, Diego, porque si no eres capaz de guardar un secreto como este, entonces significa que no eres una persona en la que se puede confiar. Y a mí no me interesa en lo más mínimo seguir siendo tu amiga. Pero estás llevando las cosas demasiado lejos, ¿sabes? ¿Sabes que a mí me parece que no? A mí me parece todo lo contrario. Yo no entiendo cómo yo puedo estar tanto tiempo al lado de una persona tan chismosa y tan desleal como tú. ¿Te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo, Lucía? Claro que sí. Yo soy consciente de cada palabra, Diego. Bueno, pues por lo visto la vida sin ese daño. No, se dañó mucho más que eso, señor Medina, porque yo a usted no lo quiero volver a ver en mi vida. Buenas, buenas. Hola, mi amor. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Y ustedes qué? ¿Por qué tienen esas caras? Ah, es que yo tuve un día terrible en la universidad. El decano ese está dibujando que no se la aguante él mismo. Y a mí se me está agotando la paciencia. Ay, mamá, pues qué vaina. ¿Y usted qué, Lina? Habló con Gustavo hace como 15 minutos. ¿Y qué, decirle mal las cosas? Cada vez peores. Ay, pues lo siento mucho por las dos. Pero les tengo el plan perfecto. A una de las dos para que salga de esa depresión y esa postración tan triste en la que se encuentra. Solo una de las dos. Así que tienen que escoger. Yo espero que no se pongan a pelear. A ver quién va a ser la afortunada que me va a acompañar esta noche. ¿Acompáñarla? ¿A dónde, mi amor? ¿Qué tal una noche de tango? ¿Qué pasa, Estela? ¿Está aquí? Por favor, dígale que pase. Adelante. Permiso, doctor. Doctor, Lleras, ¿cómo está? Muy bien, Marinita. ¿Y usted? Bien, doctor, gracias. Sí. Doctor, qué pena haberme venido así sin avisar ni nada. No, no hay ningún problema. Pero para que no cuore el riesgo de no encontrarme, la próxima vez puede llamar y pedir una cita. Lo que pasa es que yo sé que pedir una cita con ustedes es más complicado que pedirla con el presidente. Entonces, por eso yo decidí arriesgarme. ¿Qué tal, le ofrezco algo de tomar, un café? Ay, no, doctor, gracias. A estas horas del día, yo ya he repartido tantos cafés que ya no quiero saber ni de pocillos, ni de azúcar, ni de nada. ¿Y qué otra cosa? No, doctor, como se le ocurra, sí estoy bien, gracias. Bueno, cuénteme a qué debo el placer de su visita. Ay, doctor, a mí me da una vergüenza hablarle de esto, pero yo no quiero que usted piense que yo soy una aprovechada o una confianzuda o cosas así, pero yo no me pude controlar. ¿Sucede algo con Silvia? No, doctor, por fortuna, gracias a mi Dios, la doctora está muy bien. ¿Y entonces? Yo lo que le quería decir, doctor, es... usted no puede vender la revista. Silvia, ¿le molesta que ninguna de las dos la acompañe? No, tranquila, de verdad, no hay problema. Ay, pero entiéndame que lo último que yo quiero este día es salir, y mucho menos a escuchar tangos, no va a morir de la tristeza. Lina, tranquila, yo de verdad la entiendo. ¿Y de verdad, Silvia, usted no tiene con quién ir? Pues no, no, ya me da toda la gente que tengo mi libreta telefónica y, pues, ninguno me puede acompañar. Y el que me pueda acompañar, pues, está comprometido. Bueno, y después de lo que nos pasó con Dalino Tocarruncho, ni modo que yo le pueda recomendar a alguien, porque... Sí, no. Silvien, ¿hubiera sido bueno que antes de comprar las boletas usted se hubiera asegurado de que tenía con quién ir? Es que... yo no las compré. ¿Ah, no? No, me las regalaron. ¿Quién? Bermúdez. Ay, ¿entonces por qué no va con él? Doctor, yo no sé qué tipo de negocio le hayan pintado a usted. Seguramente es un buen negocio. Yo de eso no sé cómo le digo. Pero hay algo que tengo muy claro y se lo quiero decir con todo respeto. Y es, hay cosas con las que no se negocian. Y una de esas cosas es la soberanía nacional. Usted dirá que yo quién soy para decirle todas esas cosas, que yo no soy una persona importante, ni mucho menos. Pero yo soy una colombiana que le gusta estar enterada de lo que pasa en su país. Porque de esa manera, en la medida de las posibilidades de cada uno, uno puede participar en las decisiones, uno puede ayudar. Y para eso tiene que estar muy bien informado, doctor. Mire, cuando sale la revista, yo me la leo toditica, toditica, y obligué a la gente del barro a que se la leyera. Para que supieran qué estaba pasando y dónde estaban parados. Y no les metieran los dedos en la boca. Doctor, usted no sabe lo que nos ha servido eso. Y yo, pues, me pregunto si la revista cae en manos de unos extranjeros que puedan tener muy buenas intenciones. Yo no digo que no. Pero esa gente sí nos conoce. Sí saben de verdad quiénes somos. O sea, ellos nos van a informar igual de bien que nos están informando nuestros periodistas colombianos como los de la revista Hechos. Mire, Marínita, una cosa es la propiedad de un medio y otra muy diferente es la administración. Ah, no, doctor, pero usted sabe perfectamente que el que tiene el poder más ranea. Sí. La verdad es que eso es cierto. Doctor, yo se lo digo es para que... para que lo tome en cuenta, ¿sí? Y para que piense que así como yo hay muchos colombianos que quieren su padre y que están pensando lo mismo. Yo voy a tomar en cuenta eso antes de tomar cualquier decisión. Bueno, doctor, y también tenga en cuenta que nosotros lo queremos mucho y que estamos muy contentos que usted sea nuestro gran jefe. Que ojalá eso no vaya a cambiar. Créame que para mí esa razón pesa tanto como la otra. Bueno, doctor, no venda la revista, si no la venda. Y así todos felices. No sé qué le ve de raro. Si él le regaló esas boletas, lo más natural del mundo es que vayan juntos. No, es que no me las dio espontáneamente. Me las dio porque era el regalo amigo secreto, no más. ¿Y entre todas las personas a las que usted les preguntó si querían ir, estaba él? No. ¿Por qué no? Pues, no sé, no se me ocurrió. Además, en este momento no me imagino saliendo esta noche con Bermúdez. Una vez, ya lo hicieron. Ah, no, no, pero eso fue muy distinto. Nos encontramos y compartimos un taxi. Pero la pasaron bien, ¿no? Sí, pero de ese momento a ahora hay mucho trecho. Es que las cosas con Bermúdez no están pasando por su mejor momento. ¿Y alguna vez han pasado por un buen momento? Ahí está. Esa es la razón para desistir de la propuesta. ¿Y Gonzalo Lleras? Ese menos. ¿Por qué? Hemos dicho, es que las cosas con Gonzalo esas sí están pero por el peor, peor momento. Ay, Silvia, usted sí definitivamente está fregada, pero con Jota. Y la verdad, Lina, es que el plan de salir sola pues no me gusta, pero ¿qué voy a hacer? Tampoco me puedo encerrar aquí en mi castillo de cristal a esperar a que aparezca el Príncipe Azul y me rescate de las garras de la soledad. No. Bueno, además, quien quita, estoy de buenas. Conozco a alguien bien interesante y sea la persona que me va a hacer feliz. Ojalá así sea, Silvia, porque usted está muy joven y muy bonita para estar sola. ¿Cierto que sí? Sí. ¡Guau! ¡Guau! Y usted la mandó para la casa. Supuestamente tengo que llamarla tan pronto me desocupe. ¿Qué está esperando? Pues que se haga más tarde para que yo la llame y no me pueda decir qué vamos a hacer. Mi hermano, usted está en la olla. ¿Usted cree que yo no sé? No es fuerte tan picueca, ¿ah? ¿Qué más, muchachos? Hola, mi Diego. ¿Cómo le fue la película? No sé porque no fui a cine. ¿Y eso por qué? Me dio pereza o le sacaron el cuatro letras. ¡Qué vida tan harta! Tómese unita. Me tomo varias. Es que más aburrido que un pescado en un tetero. Le cuento que no es el único. Aquí nuestro amigo Manuel también carga con su propio problema. Ah, sí, Manuel. Cuénteme, ¿qué le pasa? Buenas. ¡Uy, voy yo! Voy yo. Pero usted no le dijo nada a Bermúdez, ¿seguro? Si lo máximo que yo hablo con ese simio es el saludo. ¿Por qué? Porque hoy estuvo haciendo comentarios todo el berraco día. ¿Sobre nosotros? Sí, a mí me da la impresión de que él ya sabe que entre usted y yo pasa algo. Pues lo raro es que no se hubiera dado cuenta porque ese tonto puede ser mala gente, imprudente, intenso, pero no bruto. No puede ser, la patada. ¿Y la patada por qué? Pues, pues, porque sí, porque sí, porque... porque esa no era la idea. A ver, hay una cosita que yo aquí no entiendo y es que, pues, ¿no se supone que ustedes dos son los mejores amigos que se cuentan todo? No todo. Ah, lo mío no. No. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. Rodrigo, ¿a usted le da pena estar conmigo? ¿Y cómo acabó de ir tu día? Muy bien, un poco agitado porque después de salir del canal estuve en un par de citas más, pero todo bien. ¿Ah, sí? Yo pensé que había venido a Colombia solo para hablar conmigo. Bueno, tengo que buscar alternativas en el caso de que no pueda convencerte en vender. ¿Es una medida de presión? Por supuesto que sí. Si no es hecho, será otra revista porque estamos muy interesados en entrar en el negocio de las comunicaciones en Colombia. ¿Y con quién más hablaste? No te lo voy a decir. ¿Más presión? Sí. Gonzalo, ¿te puedo hacer una pregunta personal? ¿Entre tú y Lucía Congote existió, existe o va a existir algo? Pero responda, hermano. ¿A usted es que le da pena que a su amigoto se dé cuenta que se acuesta conmigo? No es eso. Entonces, ¿qué es? Porque yo no entiendo nada. Desde un principio acordamos que esto iba a ser secreto. Es más, Paola, la idea fue suya. Pues sí, pero el tiempo ha pasado, las cosas han cambiado, mis sentimientos han cambiado. ¿Ah, sí? No me diga. ¿Y entonces por eso está recibiendo unas llamadas misteriosas de quién sabe quién? Pues esas son las consecuencias de la falta de claridad que hubo con usted. Yo no sé si estamos y no estamos. Mejor dicho, esto es horrible. Paola, no sea exagerada, horrible. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Cuando estamos juntos la pasamos bien y cuando no, pues cada cual puede hacer lo que quiera. Esa también fue idea suya. Sí, pero entienda que yo me enamoré, que ya estoy buscando otra cosa, que yo no quiero un tinieblo que me está escondiendo del mundo. Yo lo que quiero es tener un novio que sea feliz y que se sienta feliz conmigo y orgulloso. mire, yo en un futuro pienso casarme, tener hijos y la verdad yo pienso que ese futuro está muy cerca y que esa persona con la que quiero concretar esos planes es con usted. Usted no siente lo mismo. entonces, pues, lo mejor es que no sigamos perdiendo el tiempo y cada uno siga su camino. ¿Pregunté algo que no debía preguntar? No, solo que me sorprende que lo hagas. ¿Te molesta que me meta en tu vida privada? No, tampoco hay mucho que contar. Bueno, lo que pasa es que soy bastante perceptiva cuando de sentimientos se trata y cuando estabas hablando y viendo a Lucía me pareció que entre ustedes pasaba algo. Bueno, la verdad es que Lucía y yo fuimos novios durante muchos años desde los tiempos en que estudiábamos juntos. ¿Y ya no la quieres? No. ¿Y ella te quiere? Estoy seguro de que tampoco. Si no es Lucía con gote ¿existe otra mujer en tu vida? ¿En serio? ¿Ninguna me quiere acompañar? Todavía están a tiempo de decidirse, ¿no? Pueden venir. Muchas gracias, pero yo paso. Y yo con todo el dolor de mi alma, hija, también paso. Bueno, pero entonces no me esperen despiertas porque pronto consigo al hombre de mi vida y no vuelvo. Dios la oiga. Ay, qué injusticia, mija. Una niña tan linda y tan especial como su hermana tener que salir sola. Claro que me parece una injusticia, mamá. ¿Pero qué le pasa a estos hombres de este planeta? ¿Están ciegos o qué? Están ciegos, torpes, brutos, bobos, estúpidos, infantiles. ¿Sigo? No, no es necesario. Ojalá en alguna parte del mundo esté ese hombre que Silvia tanto necesita para que le dé un poquito de amor que ella está buscando para ser feliz. Pero que aparezca rápido. ¿Cómo usted va a jugar esta limota? Ay, maestro, ¿pero no estaba lesionada? Pues sí, eso estaban diciendo durante toda la semana, pero el profe lo está alineando en este momento. Ah, eso es que estaba encañando. Qué veraco, y ya le dices, claro, mete a mota al medio campo, domina y téngalos, coida a los otros con los canciones abajo. Eso es de ahí, maestro, toda la razón, sí. Un poquito. Sí. ¿Qué pasa? No escucha a mí, ¿eh? ¿Quieres que le suba? No, maestro, yo escucho bien, sino que, pues, yo nunca me imaginé que yo fuera a ir en su compañía al estadio, ¿no? Es como, como si fuera un sueño hecho realidad, ¿sí? No, marcelita, sin exagera, sin exagera, ¿sí? No, maestro, yo no estoy exagerando ni lo más mínimo, mire, es en serio, ¿sí? Maestro, ¿usted por qué no me saca de una duda, sí? ¿Qué será, mi pequeña saltamontes? Pero rapidito, que es que está buena la cosa, ¿sí? Yo, yo nunca he entendido por qué una persona como usted, no como tan inteligente, brillante, exitoso, buena gente, varonil, ¿no? Como, como apuesto, guapo, está solo. No tenía ni idea que usted quisiera irse de la revista. Fue una posibilidad que se me desmoronó sin que yo pudiera hacer nada al respecto. ¿Y para dónde se iba a ir? Información al día. ¿Donde Luz Adrián iba a ser jefe de redacción? Precisamente, como ella no iba a aceptar, pensé que de pronto me iban a dar el trabajo a mí. ¿Y no? Creo que tengo un problema con las jefas mujeres, creo que no le caí muy en gracia. Ya, Ana, pero ¿por qué se quería ir de la revista? Pues ya se trabaja chévere y en teoría nadie se mete con usted, ¿o sí? Sí, pero siento que ya cumplí un ciclo, que si me quedó ahí ya no voy a crecer. Ya, ¿y entonces? Pues entonces nada, aguantarme y esperar porque pues tampoco me voy a quedar sin trabajo hasta que algo reviente. Ni modo. Hermanito, ¿y usted esa cara de achante? Cuente, a ver, ¿quién me lo tiene así? Eso no importa. Lucía Cobote. Esa mujer nunca va a ser para usted y quiere que le diga por qué. ¿Por qué? Porque usted se volvió su mejor amiga y así mató cualquier posibilidad. Diego, hay un punto límite que marca lo que son las relaciones entre los hombres y las mujeres. Si ese límite se cruza a tiempo, entonces hay romance. Si ese límite no se cruza a tiempo, las cosas terminan en una linda amestad sin posibilidad de que algo pase ahí. Y ese, mi amigo, es un punto y un retorno. Diego, en el amor el que piense pierde. Entonces le molestó que yo haya venido. Es que habíamos quedado que yo la llamaba tan pronto me desocupara. Yo lo sé, Manuel, pero es que usted nunca me llamó. ¡Apenas me desocupo! No sea mentiroso que yo llamé a la revista y el celular me dijo que había salido hace mucho rato. ¿Usted me está vigilando? ¿Usted me está vigilando? No, 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 piense eso. Lo que pasa es que yo lo llamé al celular y no me contestó. Entonces pensé que de pronto se la había quedado en la oficina, luego dije, ah, debe estar en el billar y me volé para acá porque... Uy, no, uy, no, uy, no, uy, no, ilusa. Muy mal hecho, muy mal hecho, de verdad. ¿Por qué mal hecho? Porque Ana y Diego están acá. ¿Qué van a pensar? Que usted me está persiguiendo, hombre. No, no, a mí me importa un pito lo que piensen, o sea, a mí no me interesa lo que piensen. A mí sí me importa y no me vaya a poner ahora a explicar por qué. Muy bien. Ya, tranquilo, entonces... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo mejor es que usted se vaya para la casa. ¿Para la casa? No, pero Manuel, yo quiero estar con usted. Teníamos un acuerdo, usted no lo cumplió y ya me sacó la piedra, hombre. Pero Manuel, yo no pensé... ¡Uy, la próxima vez! ¡Piense! Manuel... ¡Piense un poquito! ¿Va? ¿Qué? ¿Vamos a otra o qué? ¿Vamos a otra o qué? ¿Vamos a trabajar? Es difícil de creer. ¿Qué? Lo que me dijiste en el carro, que en estos momentos no hay nadie en tu vida. ¿Y por qué? Gonzalo, eres una persona joven, guapo, exitoso, muy agradable. Tienes todo para estar acompañado. Para que veas cómo es la vida, en estos momentos estoy solo. ¿Hace cuánto terminaste con Lucía? Si te comienza a incomodar el tema, lo podemos cambiar en cualquier momento, ¿bueno? No hace mucho, Ah, con razón. ¿Tú qué crees que esté pensando Lucía en estos momentos porque ella sabe que íbamos a salir hoy en la noche? Ahora sí que te parece si mejor cambiamos de tema. Cuando las cosas se estaban poniendo interesantes. Ya hemos hablado mucho de mí, ¿por qué no hablamos ahora de ti? ¿Qué quieres saber? Todo. No es mucho. Bueno, vivo sola en Madrid y mi último novio fue un vasco malgeniado el que mandé a volar alrededor de seis meses atrás y a raíz de eso vivo sola. Hasta ahora no me ha hecho nada y falta para vivir. Y conste que digo que hasta ahora. Bueno, para que veas, tú también tienes todo para estar acompañada y señor Parvón. Sin embargo, ya comienzo a sentir que le falta un poquito de amor y pasión a mi vida. ¿Y qué piensas hacer? No sé. ¿Tú qué propones? No sé. ¡Gracias! 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 ¿Por dónde? Ah, es por aquí, señor, un momento. Sí. Gracias. Llegamos, ¿no? Es aquí. Sí, aquí es, maestro. Muchas gracias. Y pues igual le repito, no se debió haber puesto en esta, es de traerme esta acá. ¿Cómo se le ocurre que no, mijita? Si está por el camino, lo mínimo que podía hacer era dejarla en su casa. Sí, maestro, pero igual pues... ¡Qué tallazo! Con mucho gusto. Sí. Entonces, ¿qué? Nos vemos mañana en la revista, ¿no? Claro, claro, mañana nos vemos, sí. Perfecto. Sí. ¿Qué le pasa? No, pues, maestro, es que ahora atrás de todo me va a tocar añadirle la larga lista de cualidades que usted tiene, pues, que es un caballero, ¿no? Que es un caballero en todo el sentido de la palabra, maestro, como de muy pocos. ¿De verdad usted piensa eso de mí? Pues claro, maestro. Eso lo está demostrando, ¿no? ¿Y quiere que le diga una cosa? La mujer que usted alguna vez decida para usted, en ese instante, mejor dicho, se gana un boleto directo y sin escalas a la felicidad. ¿Quién será esa mujer, eh? Tiene que ser muy afortunada. Bueno, ¿no? Buenas noches, sí. Buenas noches. Chao, maestro. Chao. Mañana. Chao. Chao, maestro. Chao, maestro. Chao. 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 A acá, Lele, por favor. Chao. Chao. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?